Bueno, veníamos muy tranqui y volvemos a que se pique un rato Este tema lo hacemos, lo hacemos con Diego de la Mastra que sos vos y bueno tiene que ver de vuelta con lo que nos pasa a las mujeres tenemos un techo de cristal, que así se llama que no vemos, que no nos damos cuenta pero que está, que está ahí reprimiéndonos y bueno, esto es un aportecito como para que cada una haga como una introspección y vea realmente si lo que desea es lo que desea o es producto de este techo de cristal Mujeres y disidencias ¡Vamos! ¡Hace! Una... Un aportecito Porque no se ve este techo de cristal Y a que seas como sos y a que seas muy auténtica Tienes vida y amor ¡A que seas muy auténtico! ¡A que seas muy auténtico! ¡A que seas muy auténtico! Y a que seas muy auténtico Y a que seas muy auténtico Y a que seas muy auténtico Esa tarea no es para vos Se necesita mucha fuerza Ser jefa es mucha presión Y dar tu mente y tu cimenta Y seguimos ver, todo sigue igual En esa espera Es que la presión siempre suele ayudar Nuestra cabeza en cielos de cristal De cristal De esa cabeza en cielos de cristal El mundo sale a guerra con volcar Si nadie te va a pasar No quiero ir a Se quieren solos y las cosas Y es que la presión siempre suele ayudar Es que la presión siempre suele ayudar Y es que la presión siempre suele ayudar De cristal En esa cabeza en cielos de cristal De cristal Se la presión siempre suele ayudar Y la presión siempre suele ayudar Y es que la presión siempre suele ayudar Esto, bueno, primero decirles que Rolo es un hermano de la vida, de la música, que es una de las personas que más me ha incentivado a que yo siga con la música, así que solamente palabras de agradecimiento. Ya estaría llena de plata si no fuera por mí, así que... O sea, me sumergiste en la pobreza, pero en la felicidad. Pero no, que te conceda, esta gente es linda, boluda. Bueno, a ver este tema... Porque si no lo hacen ustedes... Vamos allá. Hablando de impididad, estás ahí. De noche sueño, no voy a cantar, no voy a pasar la miseria de tus ojos al mirar. Que no soy vos, que no soy yo, que este no es mi lugar. Que me vaya pa' mi tierra y ya no vuelva nunca más. En mi acento, mi cultura, en mi cara, en mi honor. Vos queréis que no te invadirán los tierras de mi color. Y yo voy a buscar una voz para escuchar. Y en mi parte encontraré mi lugar para volver. Y si pudiera haber venido desde acá. Y si pudiera haber venido desde acá. Y si pudiera haber venido desde acá. Y en mi parte encontrarán, en mi parte, igual, que no tengas en la palla. Y si pudiera haber venido desde acá. Y si pidiera haber venido. Y si pudiera haber venido desde acá. ¿Qué día pienso? Voy a aprender El odio y mi silencio son la forma del poder Pero mi luz está activada Y ahora que si no esté en la tierra Llego a tu hermoso para otro amanecer Y yo voy a buscar una voz para escuchar Y con tu mar ya encontraré Mi lugar para la vida Si pudiera ver el sol en mi camino Si pudiera ver el estilo de tratar Y en la tierra que yo amo estar contigo Y en el cielo de la fobia no está mal Si pudiera ver el sol en mi camino Si pudiera ver el estilo de tratar Y en la tierra que yo amo estar contigo Y en el cielo de la fobia no está mal Y en el cielo de la fobia Y en el cielo de la fobia no está mal Lo tengo mucho para agradecer, después, 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 pues agradezco, porque lo que pasa es que siempre reina de alguien. El tiempo reina, solo deja recuerdos, con su corona no para de pasar. Sando a tu lado, se toma el recreo, después vuelve a su lugar. No hay nada que hacer, sueño intenso, nada que perder, escapando una y otra, una y otra vez. No, no, no siento, no, no me veo, no, no lo creo, no, no lo quiero, no, no me gusta este lugar. Nostalgia de tranquilidad. Nostalgia de tranquilidad. El tiempo reina, solo deja recuerdos, con su corona no para de pasar. Música La puro lado, se toma el recreo, después vuelve a soltar. Ay, derrame, no respiro bien De tan lejos me vuelvo a caer Si yo, ay, pienso, ¿qué tengo que hacer? Nada vuelve a ser lo que había sido alguna vez De tan lejos me vuelvo a caer Este va a ser el último tema Le tengo mucho que agradecer, mucho A todos ustedes por estar acá, por escuchar respetuosamente A familia, a amigas, a amigas, a amigos A todos realmente han sido parte de todo el proyecto Es un proyecto recontra colaborativo este Sin que el aporte de cada uno de ustedes no hubiera sido posible Especialmente también con la colaboración y el amor incondicional De mi compa de Urquijo también Un aplauso para el que te haya hecho material Y siempre ha hecho el arte de tapa Todo, todo, todo el arte de tapa que vivieron Es obra y arte de él Gracias Juli por muchas cosas Pero además por estar acá bancándote el material también Bueno, y empiezo un poco Bueno, no empiezo por vos, empiezo por el pollo Nahuelio Sano, por favor Alto, violero, un aplauso Productor de la mayoría de los temas del disco Sesionista de todos los temas del disco Estamos haciendo un nuevo material juntos también Así que nada, nada hubiera sido posible sin él Acá Martín Gonzalo Lema, por favor Un amigo profesional, este chavoso que es un profesional loco Con él empecé a grabar en estudio Así que todos los comienzos se los debo a él Y a su cascada amorosa que nos deja Bueno, y a Epe, que está acá Que es la pareja de Lucho Que es un amor también Ensayamos ahí, nos dejan en lugar Tipo, son lo más, nos dan sonido El protón, por favor, Leandro Cafarino acá También productor del disco, de parte de los temas del disco Baterón, Baterón de la Concha de la Lora Un Baterón de la Concha de la Lora Daniel Rubón llega a mi izquierda Y aquí está coautor Fue el abonador firme de este proyecto Nada hubiera sido lo que es sin él Este tema el tiempo reina que hicimos recién Le hicimos antes también Es un piano que él me mandó que me hizo llorar Y lo transformamos en esto Pero bueno Y bueno, Diego de la Mastra, por favor, acá a la Recha Porque es otra persona importantísima Los quiero realmente, o sea Esta dupla de trabajo ha sido incondicional, amorosa Y bueno, solamente les adoro Nosotros, de nuestra parte, estamos muy contentos de tocar con ella Y les pido un aplauso especial Gracias, gracias, gracias Solo gracias Y bueno, nos vamos con Circular Se llama Circular Porque nos pusimos en movimiento Por primera vez de esta manera Y da la sensación que va a seguir en esta línea No vamos a poder frenarlo ya Aunque todo parece normal Todo en su lugar Puedes expresarte en libertad Esta libertad Y aquí tiene que estar en realidad Y un día así de semanas Así no te va a emocionar Mirando ojo de la ventana Y hay tu espano Que no hay contentas Y hay requinio Se puede acordar Y hay requinio En silencio no hay tranquilidad, nada por contar Vine caminando y llegué acá, el sendero es circular Vengo a tu sueño en mi interior, vengo a un banco de viento Es que afuera esta vibración, vengo a un banco de viento No vas, allá de esto no hay tonteras Vengo a ver que no se pueda abortar Vengo a ver que no se pueda abortar Vengo a ver que no se pueda abortar Vengo a ver que no se pueda, vengo a ver que no se pueda no Vengo a ver que no se pueda abortar Vengo a ver que no se pueda